hola mis maníacos en esta ocasión nos enfrentamos a los dioses de la destrucción que pusieron el nodo de proteger comenzando con el vídeo nos encontramos aquí en el camino 2 con arcángel aquí lo que nos dice el nodo es que yo voy yo tengo un contador que lo pueden ver en la parte izquierda mía que si yo me lo gasto todo es golpe débil golpe medio golpe fuerte le voy a generar a él una pasiva de furia en cuanto que yo no lance superataques otra en este nodo única y exclusivamente gano yo una barra de poder cuando él la tiene yo no genero poder bajo ningún concepto a no ser que él cargue una barra de poder es el momento en el que yo la tengo y si es que yo no lo lanzó y él la lanza yo perderé mi barra de poder para todos los que vayan por el camino número 2 no es un camino complicado pero tienen que estar muy muy atentos si quieren estar lanzando sus super ataques y acabar la pelea tranquilo siguiendo por la misma línea encontramos aún con caos el cual como todos ya sabemos vale él va a generar poder aunque el nodo local que tiene es que él va a ganar mucho más rápido lo que es la primera barra de poder pero sus siguientes barras de poder van a sufrir pues que no van a cargar tanto de acuerdo entonces yo decidí llevarme a los warlords porque porque ellos tienen armadura y resisten lo que es las detonaciones de plasma que no me dejó aplicar el nodo sigue siendo exactamente el del mismo que si yo me gasto lo que son mis golpes débiles mis cortes fuertes él obtendrá pues las pasivas las pasivas de furia ahí le lancé un super ataque 2 muy controlada la pelea debía de interceptar un poco más puesto que él ya tiene furias y esos golpes de furia me quitan bastante en defensa aún así no no me estaba ocasionando ningún tipo de problema intentaba hacerle que me golpeen en defensa para hacerle un dren a poderes a él puesto que él tenía el infectado ahí le lanzó un golpe fuerte continué le lancé el super ataque 1 y fue suficiente para que la carga de electroshock lo termine matando y en la segunda sección nos encontramos con un warlord el nodo es básicamente el mismo lo único que me aplican represión el mismo nodo que tenía en la guerra anterior que era lo de la represión la represión en cuanto que yo pierdo mis cargas en cuanto que yo obtengo una barra de poder y no la lanzó lo que voy a conseguir es que se me vaya drenando poco a poco mi barra de poder hasta un punto en el que ya tenga tantas represiones que ya no voy a poder ganar poder no es un personaje complicado intentar cubrirte por ponerte un ejemplo en lo que los dos primeros las dos primeras balas que te tira y eludir el tercero y contraatacar estar muy pendiente porque a veces estás tan alejado que no puedes alcanzar a golpearlo y para evitar eso evades muy rápido le golpeas y si ves que él se activa muy rápido lo que haces es echarte para atrás la pelea es muy controlada como lo podéis ver intentó tenerlo en su rincón que lo tengo controlado también se pueden aprovechar de que si los contrarios han desplegado con maestrías suicidas esto le va a ocasionar de que ellos se vayan muriendo más rápido tienen que ver los personajes que lo lleven y aprovecharse de eso porque eso también les va a ahorrar unos cuantos y aquí continuando estaba un core que no presenta ningún tipo de problemas ya que yo estoy atacando con omega que también es un personaje xl intento que me esté lanzando sus superataques a poder ser el superataque 2 que es muchísimo más fácil de eludir intenté no cargarme mucho las represiones lanzándole lo que es los superataques llevándolo al superataque 2 cuando me di cuenta que él también había desplegado con maestrías suicidas y me interesaba que me lanzara más el superataque 1 que el superataque 2 evadiendo ya saben cuando él pone el pie en lo que es el suelo hacer la primera evasión la segunda evasión más seguida y la tercera un poquitito más despacio la manera más correcta de evadir su superataque en todo momento quise mantenerlo en su rincón de tal manera que mis esporas se las iba poniendo y aunque yo no le golpeara mis esporas hacía en el trabajo aprovecho también para mandarles un saludo a toda mi alianza a marco pipo mag steele nacho 79 uvi alfonso rompemessi raptor roger 30 emmanuel 20 a pablo y a william a ulises a verse comega a fechito el jonas samuco destino destello ángel peque 20 santiago ronny de vilaloca y matic rayo seguidamente uno de los oficiales me asignó un subjefe que fue nick furia en este preciso nodo si le golpea y hace un daño superior al 2,5 por ciento él obtiene una pasiva de furia hasta que complete las 5 se pone completamente ingloqueable lo que hice fue potenciarme me puse un vulnerable a los tres golpes que me ayudó bastante lo intenté mantener en las cuerdas de él para que estuviera yo ocasionándole daño por esporas aprovechando la primera vida que hay que estar ahí que se le puede hacer parada y en un momento en el que se me puso un bloqueable pero aún así estuvo colaborando en toda la pelea no me quise arriesgar porque es un personaje que si no le juegas bien un solo super ataque te puede costar la pelea lo intenté llevar a sus cuerdas lo mantenía ahí el daño por esporas iba trabajando le aplicaba golpe fuerte para que las esporas se mantuvieran recuerden también que cuando él tiene las 19 cargas tácticas me parece que es o las 18 que se vuelve un bloqueable deben de tenerlo muy en cuenta para evitar que los golpes tanto en defensa o que les pueda lanzar un super ataque puesto que ya no lo van a poder evadir yo lo mantuve en la derecha le estuve dando ahí me dio me puse muy nervioso la verdad le lancé el super poder 2 para que porque el super ataque 2 de él es muchísimo más fácil de evadir y de mantenerlo controlado lo quería llevar ya lo que era la segunda vida que es lo más complicado de hacer así que estuve dándole intentando llegar a lo que era la barra de poder pero sin que él me la pudiera lanzar y para todos aquellos que han llegado hasta aquí recuerda dejar tu like suscribirte si no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ningún tipo de contenido del canal aquí ya estaba en la segunda vida intentaba mantenerme alejado que no me esté golpeando mucho en defensa porque igual me quita recordar que aquí ya no se le puede hacer parada en la segunda vida ya una vez teniendo en el 30 por ciento de vida lo único que hay que hacer es intentar cargar la barra de poder que él la lance sin llevarlo a las 18 cargas tácticas puesto que se pone inbloqueable interceptarlo llevarlo al super ataque 2 que como repito es mucho más fácil de evadir aquí no lo quería tirar tampoco me quería acercar mucho por si me interceptaba y lo lanzó fue cuando yo aproveché me fui contra él y de un super ataque 2 aprovechando también para mandarles un saludo a unos amigos youtubers pepue, misteriosue, gato guapo, ragnarok, logbrok, ding marlon, el buen benja, marcotronic, darfunko y zaga invitándoles que lo visiten, se suscriban y le den a la campanita aquí ya la guerra ya la habíamos terminado tenemos una participación especial de mi compañero MNKG eran varias peleas y el vídeo se me hacía muy largo y escogí una de las peleas que tuvo contra el nodo 47 se nota que estaba un Killmonger en este nodo si no estamos cerca del oponente este gana una mejora de acopio de poder pero al mantenernos cerca la mejora de acopio de poder se elimina él mantuvo la pelea controlada intentaba que no cargara su tercer especial sabéis como todo que las hemorragias de Killmonger son una de las muy buenas que hay y este Killmonger estaba duplicado a pesar de la reverberación le daba en defensa para obligarle a que lanzara los especiales aunque aquí cargó el tercer poder que fue cuando le dio aún así no perdió la calma mantuvo lo que son los nervios de acero te felicito por ello compadre y esperaba que solo lanzara la primera barra de poder y así lo llevó en todo lo que quedaba de pelea el especial 2 le quitó bastante se mantuvo cerca un especial 1 y se fue aquí felicitar a toda la alianza que hemos quedado en victoria a todos esos MVP enhorabuena yo no me he quedado muy lejos y a toda la gente del canal compartan el enlace suscribirse y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!